Luz, ¿se la saben? Luz, te quieren mirar ¿Los puedo escuchar? ¿Cómo dice? Luz, te quieren mirar Ni siquiera parpadear Aleluya Sagrosa Besar tu cielo a Dios quisiera Besar tu cielo a Dios quisiera La laraña sal hermosa Y decir De niña hermosa Caralí La laraña sal hermosa Caralí La laraña sal hermosa La laraña sal hermosa Caralí La laraña sal hermosa Caralí La laraña sal hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!